Volvemos a Venezuela con la información en medio de las denuncias de fraude por parte de la oposición, el propio presidente Nicolás Maduro le tomó juramento a los nuevos constituyentes, en total 545. El emperador del norte amenazó a Venezuela. Sacaron algo que llaman sanción, no la reconozco. Que nos sancionen a todos, pues, que sancionen las 10 millones que salieron a las calles, a los 8 millones de votantes. ¿Qué sanción y qué sanción? Nada, ni nadie, ni sanción alguna podrá detener a este poder constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee, habrá constituyente, y llovió, tronó y relampagueó, y aquí está la constituyente, vivita, coleando, viendo el futuro. Gracias. 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 Gracias.